Bueno, doctor Ollarbide, en el carnaval, ¿qué tal está el carnaval de Huelehuachu? Bueno, estoy en mi provincia, en Entre Ríos. ¿Ah, usted es entrerriano? Yo soy entrerriano. ¿De dónde? Y es la primera vez que estoy disfrutando, es realmente increíble. No puedo terminar de interpretar la alegría de toda la gente, es algo realmente maravilloso. ¿No conocía el carnaval? ¿No había venido? No, no, no. Esta es la primera vez, bueno, estoy acá con toda la gente mía que me acompaña. Es muy bonito y, bueno, una noche realmente muy agradable, muy bonita. Bueno, ¿qué es lo que más atrae del carnaval de Huelehuachu? ¿Qué es con lo que se vuelve más sorprendido? Bueno, creo que hay que pensar un poquito que toda esta gente trabaja todo el año para montar este espectáculo que me parece digno de que toda la gente lo vea. Es realmente muy precioso. ¿Sería justo que todos los argentinos vengan al carnaval de Huelehuachu y disfruten de esta fiesta? Absolutamente. Los ríos con su sangre, liderazgo y su aliento. La respetarás, porque te he hecho a él el parque. Me voy a hacer una lucha por toda la parte. Como me lo pierdo, lo que es cierto. No nos quiero angustín. No me lo pierdo, lo que es lo mejor. No me siento su amor, pero aún no te puedo decir. Yo no puedo resistir Esperar en el corazón La reina de suerte ¡Más allá!